Hola gente del básquet, os traigo un nuevo vídeo para hablar cositas del Drap y es que anoche ya se dio a conocer el Mock, bueno el Top 10 más bien, del Mock Drap de Drap Express de ahora Spien del Gran Giovanni que como ya sabéis pues quizás son los que más saben de NCA y de Scouting en general pues en Estados Unidos, de hecho por eso lo han fichado Spien para su público llevárselo hacia allí entre ellos yo me considero muy público de Drap Express pero la historia es que por primera vez yo creo que en mucho tiempo discrepo muchísimo del Mock que han sacado Drap Express y más coincidiendo que además con ciertas partes del juego que han sucedido también en diferentes partes del sitio por ejemplo Real Madrid, Dolce, eliminación y pérdida, derrota contra el Barcelona en la Copa y creo que es como que no lo tienen ni en cuenta pero bueno, esas cosas siempre se tienen en cuenta por ejemplo en el Marmandes el que no va, acaba cayendo un poquito y así sucesivamente, por ejemplo a Foss le pasó que creció gracias al Marmandes y así otros pero bueno no me enrollo y vamos a ir degradando poco a poco todo esto os voy a poner primero por aquí señores, por aquí bueno pues todo lo que han sacado ¿no? ese top 10 que nos han sacado que es Luca Donchise en el número 1 de Andre Aiton en el número 2 Mohamed Bamba para los Kings en el número 3 Jaren Jackson en el número 4 para Cleveland Cavalier Mavin Bagley tercero en el número 5 para Orlando Magic Michael Porter Jr. para Chicago Bulls yo sé que ahí se están haciendo así frotando las manos los de Bulls Trae Aiton en el número 7 para Memphis Grizzlies ya estamos haciendo una carry pero bueno en el número 8 Wendell Carter Jr. para Dallas Mavericks en el 9 Colin Seston y en el 10 Michael Breach que por cierto es un jugador que me encanta lo dije en el vídeo de Futuros NBA y es que es un jugador que me encanta pero creo que nos sacaría probablemente del top ahora veamos cómo se me quedaría a mí pero os voy a ir diciendo por qué discrepo tanto con este es que me parece totalmente ilógico hecho no sé al dedillo y creo que es que no está bien pensado ni siquiera las posiciones que serían ahora porque es que realmente no sé si han mirado el próximo partido de Orlando pero en teoría debería estar el cuarto bueno yo qué sé yo os voy a decir cómo creo que va a pasar y por qué no me cuadra vamos a empezar con el número en el número 1 señores Phoenix Sands yo lo que digo de este mock es que creo que no han tenido nada en cuenta los fits los espacios lo que necesita cada equipo o sea qué tiene cada equipo y qué necesita es algo que siempre se tiene en cuenta no todos los equipos eligen por calidad o por capacidades si no pues Luca Gonchi estaría perfectamente ahí pero no es el caso no tiene por qué serlo y yo no creo que vaya a serlo a no ser que elijan a Luca Gonchi y luego busquen un doble pick bajar y conseguirte dos no sé cómo lo harán no sé lo que querrán pero la verdad es que no me cuadra nada y ahora voy con la explicación de por qué no me cuadra nada Luca Gonchi concretamente en este número 1 porque he hecho antes una simulación y Atlanta Hops caía tantas veces como Phoenix Sands porque están con el mismo récord y puede ser cualquiera de los dos ahora mismo top 1 si fuera Atlanta Hops yo creo que cogerían a Luca Gonchi perfectamente porque ya lo he dicho muchas veces creo que Dennis Röder con Luca Gonchi es una pareja perfecta exquisita y encima acompañados de un Taren Pricks y un John Colling estaría un equipo muy bien compenetrado muy cuadrado que encaja mucho y les faltaría solo una última pieza un 5 o un 3 más anotador y más habilidoso más más pro Michael Porter Jr. por ejemplo que que Taren Pricks para hacer pues Small Ball con John Collins pero de momento ya les quedaría algo muy bonito con esos 4 jugadores jóvenes Pricks Collins Röder y el señor Luca Gonchi entonces pero como estamos hablando de Sands en el número 1 yo creo que irían claramente a por a de Andrea Aiton de Andrea Aiton ahora mismo es la pieza codiciada del mercado ahora mismo es el gran querido y el que más pues probabilidades tiene de ser uno porque es el que viene con el mejor faceta de pivot un pivot dominante un pivot que te tira triple un pivot que te intimida un pivot que coge muchos rebotes un pivot de 20 puntos es comparable al pivot moderno como Joel Embiid es una animalada este de Andrea Aiton y encaja mucho mejor con Payton que recordemos lo consiguieron los Sands en el traspaso que hicieron en el trae de online y Booker o sea ya tienen un como guard no un guard muy interesante tienen a Josh Jackson que es un alero muy interesante y muy bueno también que puede hacer muchas cosas si le pones ahora un pivot de puta madre junto a lo que ya tienen como T.G. Warren jugando de 4 y el resto de jugadores que también tienen para acompañar a esos jugadores como piezas fundamentales ya tienen un equipo hecho y ya es esperar a ver si las piezas pues acaban carburando y poco a poco les van carburando así que Donchie no me encaja absolutamente nada habiendo hecho el movimiento de Payton en el trae de online yo imagino que todo esto lo tenían analizado desde antes y ya no han dado marcha atrás porque si no no entiendo esta cagada pero bueno número 2 de Andrea Aiton para Atlanta Hoss bueno pues si porque ya han puesto a Donchie ahí entonces pues de Andrea Aiton perfectamente puede encajar en este equipo de hecho es el que más encaja porque John Colley es un 5 y como digo pues lo siguiente sería un 4 y como tienen a no me sale el nombre al escolta de los hops que no me sale ahora mismo el nombre no es joven ni nada pero que estuvo en los Golden State Warriors estoy dando datos para que vosotros hagáis una idea de quien hablo porque ahora mismo no me sale pero ese chaval pues bueno al final es una solución para ir consiguiendo hasta llegar a coger otro escolta más decente aunque yo creo que a Hoss le queda otro poquito más de tanqueo por lo menos aunque sea ya un equipo reestructurado en cuanto a jóvenes creo que le faltará un poquito más de tanqueo Aiton me cuadra ¿vale? Número 3 Sacramento Kings Mohamed Bamba ¡Faz! Vamos hombre por favor Mohamed Bamba ahora mismo para mí estaría en el foso absoluto ¿por qué en el foso? no en el foso una stop 10 pero en el foso comparado con Aiton o Bagley por ejemplo o sea no puede estar por delante de ninguno de estos dos jugadores ahora mismo dos jugadores que están haciendo 20 puntos 11 rebotes con claramente también buenos defensores no son especialistas como Bamba pero hacen muchas más cosas y estamos en la era de hacer cosas no en la era del taponador el playmaker y el no sé qué ahora todos hacen de todo y no cuadra nada Mohamed Bamba en ese sistema además es el más pivot el más rocoso el que más dificultad tiene para contraer contraataque de los tres yo creo que no me encaja nada y además es que Bagley tiene esa faceta de jugar de cuatro de cinco que Bamba no lo puede hacer y sobre todo hacer un small ball con Bamba no es lo mismo que hacerla con Bagley pero bueno de todas maneras no es el que más me encaja Bagley tampoco en este número tres el que más me encajaría sería Porter Junior para los Sacramento Kings porque recordemos que tiene a Willy Conley Stain Willy Conley Stain llegar algún día no necesitan nada por ahí sin embargo en la posición de Galero hay ahí un déficit bastante general porque lo que tienen pues es Bob Danovic pero es más un escolta con tres y así con todo no tienen a Justin Jackson pero Jackson parece que le queda no le queda y además era una elección arriesgada la de Jackson porque físicamente estaba muy en duda su cuerpo y de momento pues no ha demostrado tener ese físico para ser tan tan relevante como para ser un titular en la NBA recordemos es rookie pero ahora mismo la posición más descubierta que tienen los los Sacramento Kings es la de Alero y tienen a un tío como Michael Porter Junior que si se presenta que eso no está seguro yo creo que es claramente la elección que tienen que hacer los Sacramento Kings por lo tanto Bamba es el que menos me cuadra ahí de todos absolutamente número cuatro Jaren Jackson para Cleveland Cavalier primero discrepo con que vaya a ser Cleveland Cavalier el que elija el cuarto la verdad sinceramente y además hay que decir que yo creo que Jaren Jackson le ha pasado con lo mismo que con Embamba o sea son dos jugadores que están muy dirigidos a ser especialistas defensivos de la NBA Jaren Jackson además es un concepto estilo Jonathan Isaac o Giannis Antetokounmpo que se ha demostrado que realmente hay que elegirlo mucho más abajo porque no puedes gastar un top cuatro para un jugador que te va a rendir prácticamente desde ya aunque tenga mucha progresión para que luego no llegue porque Giannis podía llegar o podía no llegar al final llegó Jonathan Isaac puede llegar o puede no llegar de momento no llega obviamente también es rookie pero son elecciones mucho más arriesgadas porque dependes de que evolucionen en ataque de momento en ataque son más nulitos por ejemplo Jaren Jackson hace 11 puntos por partido Mohamed Bamba hace 13 puntos por partido entonces no son jugadores que en ataque te vayan a aportar prácticamente nada como para elegirlos tan arriba en un draft que viene también gente buena que este top 10 tampoco es malo no es el del año pasado pero es un top 10 muy interesante por lo tanto yo para los Cleveland Cavaliers bueno pues en estas posiciones estamos hablando de que probablemente Bagley no hubiera sido elegido porque si salen estos equipos seleccionados sería Luka Donchi estaríamos hablando de Aito y estaríamos hablando de Michael Porter Junior en cualquiera de los casos entonces el siguiente sería Bagley o sea yo si fueran los Caps iría por Bagley que creo que es un jugador sobre el que se puede cimentar una nueva franquicia o incluso try down porque al quedarse eso en el déficit absoluto si se va a Lebron que es lo que huele también un poco pues se quedaría muy bonito y de todas maneras si se quedara Lebron más claro todavía irá por el señor Michael Marvin Batley que creo que encaja perfectamente con Lebron y sería un complemento perfecto para ese 5 y para ese jugador que sea el 5 también en el small ball que hace Cleveland cuando intenta campeonar yo creo que ahí lo tengo muy claro lo siento Jared Jackson pero Jared Jackson ahora mismo a día de hoy me recuerda más solo que intimidando muchísimo porque intimida una barbaridad 3,3 tapones por partido haciendo 20 minutos de media es una salvajada pero me recuerda en otro sentido mucho más a Tristar Thompson un jugador especializado en una cosa que luego ya poco más se le puede sacar de momento luego ya veremos pero Bagley es dios a mí me parece muy bueno así que Marvin Bagley en este no y a Eric Jackson que para mí lo han subido una barbaridad de hecho lo he llegado a ver ya en el top 2 de algún mob drag y me parece una locura que un jugador de momento tan limitado en ataque esté tan arriba en un drag con tanta calidad una vergüenza la verdad desde mi punto de vista igual que la vergüenza de que dejaban a Traillago en segunda ronda eso también pasaba lo recuerdo vamos con Orlando Magix y Magik y recordemos que yo Orlando Magik lo tengo muy claro y aquí iría por Traillago directamente de hecho ellos tienen toda la pinta de que van a hacer eso porque tienen un escolta que es relativamente joder tienen a Aaron Gordon que ya se está posicionando como un 3 perfectamente tienen a Buser que es un 5 perfectamente y tienen a un 4 que es Jonathan Isaac que todavía no se sabe dónde va a jugar pero que quieren yo creo que quieren cumplir con él en la posición de 3, 4 y 5 o sea que es un jugador súper versátil que puede tener varias situaciones les falta el base y se han quitado a Peyton blanco y en botella si no llega Luka Donchi pues me da a mí que Traillago va a ir a Orlando Magik es el sitio que más encaja a Orlando Magik de hecho Orlando Magik en muchas loterías puede acabar cayendo en el top 3 y en ese caso creo que también van a elegir a Traillago pues es un jugador que si tienes las necesidades de un base es caviar bendito para iniciar una franquicia el siguiente los Chicago Bulls lo siento Bulls ahora habéis quedado sin Michael Porter Jr ese ya habría salido no es normal que haya caído hasta tan lejos la verdad sinceramente no creo que caiga absolutamente tanto y bueno para las posiciones que necesitan probablemente ellos también necesitan un alero siguen necesitando esa posición de cubrir esa posición de alero no tienen a Marcane que juega de 4 le faltaría también otro pivot y a mí me encaja Bamba aquí sí que me encaja Bamba porque no llegaría ya un 3 tan arriba quizás yo personalmente me la jugaría con Kevin Knox porque me gusta mucho y creo que es el segundo mejor alero de esta camada o incluso pero esto ya sí que es arriesgarte y totalmente personal Michael Bryce que me gusta a mí mucho creo que el año pasado iba a ser top 10 en uno de los mejores de la historia y creo que este año se le está subestimando mucho cuando su compañero Jared Jackson que juega mucho menos minutos se le está dando una bola que flipas por ser de Freshman por ser de primer año Michigan State ahora mismo está segundo en la NCAA y por eso un poco se está valorando tanto a este chaval pero realmente 17.6 rebote está haciendo con 3 asistencias casi el señor Michael Bridge entonces sí hay dos Bridge está Michael y Michael entonces yo me quedo con Michael Bridge me parece espectacular y yo si fuera los Bulls optaría o por ese chaval que me parece buenísimo o por Kevin Knox que es más promesa es una promesa no es un jugador que se le pueden esperar muchas cosas que lo he comparado yo he llegado a compararlo con muchas cositas de Kevin de Jason Taitun y yo creo que se le encajaría muy bien pero lo menos arriesgado es irte a por Bamba Mohamed Bamba y ya tiene la posición de Pibos también cubierta tiene la posición de escolta tiene la posición de base Kisdan Lavín Bamba Markkanen y te faltaría solo la de Alero para acabar de complementar pues un equipo que empieza a ser interesante sobre todo en cuanto a juventud no se lo carán pero desde luego Michael Porter Jr. no creo que llegue a ser la posición 6 vamos con el número 7 Try Young Memphis Ridley señores yo creo que aquí poco debate ya no porque caiga tanto Try Young sino porque es que tienen a Mike Conley no creo que vayan a coger un base teniendo a Mike Conley sin haberse podido quitar a Mike Conley ni a Margasol yo no creo que vayan a buscar a un base buscarán algo para ayudar a ganar a estos dos y probablemente pues será un anhelo en este caso sí que creo que van a ir a por Kevin Knoss creo que pueden ir perfectamente a por Kevin Knoss una lebra de 16.6 rebotes como he dicho un jugador muy interesante que tiene muchas cosas así que le falta un poco mejorar ese estilo exterior y un poco el bote pero creo que encajaría muy bien con lo que tienen ahora mismo en los Memphis Ridley y además si luego se quisieran quitar a las dos estrellones que tienen empezarían a tener una base fundamentada con este tío vamos con el número 8 Wendell Carter Jr. a Dallas Mavericks bueno tiene sentido este tiene más sentido porque los Dallas tienen un jugador que juega allá en la posición de 3 como Harrison Banks tienen a Dennis Smith tienen a Wendell Matthews y tienen a Curry esas posiciones desde el 3 hasta el base pues está más o menos cubierto pero por dentro están más flojentes a punto de la retirada no tiene tampoco nada interior Nellert Noel no cuenta apenas y ya no está ni Aiton ni Bamba ni Bagley ni ninguno de los que más le interesaba en este draft pues entonces quizás Wendell Carter Jr. que es un 4 que está jugando acompañando a Bagley pero que incluso ocupa más zona que Bagley porque es que tiene muchos movimientos interiores muchos reversos muchos ganchos yo creo que este es lo más acertado que probablemente han hecho los amigos de los amigos de Dallas vamos con el 9 y hablamos de Colin Sesto a los New York Knicks bueno Colin Sesto a los New York Knicks tienen ahora mismo a Entiliquina se han hecho también Comudiay y tienen también al Veteranazo no me cuadra Colin Sesto que van a coger a Colin Sesto y encima van a coger a Colin Sesto cuando el año pasado pasaron de Dennis Smith Jr. que es un jugador más o menos del perfil de este tío sinceramente no me cuadra nada Colin Sesto aquí y yo creo que ellos irían también a por un alero o a por algo por el estilo y yo creo que este es un buen sitio para Michael Bridge que es un alero de hecho es el mejor yo creo que es el mejor lo he dicho también creo que es el mejor defensor de esta camada es un Ron Artés con capacidad de anotación con mucha estabilidad sin hacer abusos tampoco a veces se vuelve loco pero tampoco mucho y creo que Michael Bridge pues podría encajar perfectamente en los New York Knicks y sería la elección correcta para ellos aquí si no mi otro pitch mi ojito derecho Michael cualquiera de los dos me lo darían los Knicks pero desde luego no un base no un base y en el número 10 vamos con Michael Bridge que es elección por los Philadelphia 76ers bueno pues señores yo creo que con una firma como la que le han hecho a Robert Covington con Ben Simmons que es otro 3-4 bueno lo que quieras juega de base sí pero es un 3-4 la verdad es que no me acaba de encajar pues para nada me encaja más pues un jugador en la posición de 2 ¿cuál? pues ahí ahora mismo me pilláis no sé cuál decirte la posición de 2 porque no es una generación especialmente hábil en ese sentido Gary Trent Jr. quizás me encaja ¿no? en esa posición de 2 no sé hay algunos así más flojetes pero esta es una es una de esas difícil quizás eligen por calidad y se quedan con Michael Blitz para buscarlo con un traspaso o algún tipo algún tipo de cosa así pero no me encaja que cojan a un Robert Covington cuando ya tienen a un Robert Covington ahí y recién firmado aunque esa es más subjetiva lo que me preocupa más es más la parte de arriba si veis los últimos 3 pues más o menos me pueden llegar a cuadrar salvo de Collins esto bueno es que no me cuadra nada es que el mob drag que han hecho desde luego en Spien yo creo que Spien ha contagiado a Drash Express de su de su de su edad porque otra cosa no lo entiendo pero bueno espero que os haya gustado este pequeño recorrido destripando el mob que me ha parecido una mierda sinceramente y mira que yo si ya lo he dicho siempre he estado muy de acuerdo con estos tíos pero para nada puedo estar de acuerdo con este mob drag y espero que os haya gustado que os haya vuelto a explicar o acercaros un poco más como juegan o en que encajan estos chicos para que os vayáis haciendo un cuerpecito para cuando llegue el programa especial de ronda de tiro del drag en directo y dejadme ese like que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo pascríbete 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 y dejadme like pascríbete 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 y like pascríbete pascríbete pascríbete